Miren, esta es una camioneta RAV4, si se fijan en el espacio, ahorita no tengo con qué medir, pero aquí tiene que caber todo y también acá arriba, ese rack se lo puse yo, ese no viene de fábrica. Pues ya quedó, me tomó como media hora, a ver el telescopio grande, la silla de acampar, la mesa ahí abajo, la caja con muchas cosas, dejo espacio porque somos tres personas, los demás también van a llevar cosas, entonces este, pues mejor así. Y acá arriba, ya quedó bien amarrado, unas sillas y demás, no quedó tan bonito, pero está práctico, está bien agarrado, entonces creo que ya con eso va a ser suficiente. Miren, les voy a enseñar el espacio que ocupa la base del telescopio de 12 pulgadas. Fíjense, trae el cinturón de seguridad, puse esta cobija aquí abajo para que no se dañe la piel, porque tiene abajo como unos picos pues para que se sujete la base, tres, entonces con eso no se daña, pero fíjense el espacio que ocupa, es prácticamente un pasajero que queda inutilizado. Voy al otro lado para que vean mejor. Fíjense. Entonces, pues en lugar de tres personas atrás, cabe solamente una, sí, prácticamente una nada más. Entonces, si van a buscar este telescopio, pues consideren que les va a quitar mucho espacio. Y otra cosa, si escogen uno más grande, este es de 12 pulgadas, 300p. Si se van por uno más grande, ya entonces van a batallar para que quepa incluso aquí, y pues por la altura también. Entonces, este de 12 pulgadas, 300 milímetros, este es como el máximo que yo compraría si lo voy a estar moviendo. Si lo van a dejar fijo en un solo lugar, pues sí, pongan el que ustedes quieran. Esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!